Latinas, Latinos, Latinoamérica ¿Cuánto tiempo buscando esto? Música libre sin ningún pretexto Conocen la línea donde protesto, pero si me apetece te llego freso Sonando en Colombia y Ecuador, familia latina con sabor Subale al beat, diga que sí, que esta chip, que suena hit Diablo en la tierra, el mango biche, el sábado nocturno en el boliche De gozadera con el grupo Nietzsche, se pesa fría pa'l calor capiche Te mando pa' Francia, flow caribeño, lo baila en Italia en el más pequeño Saliendo de parche, bebiendo lanchela, mi gran thing de world ¿Cuánto tiempo buscando esto? Música libre sin ningún pretexto Conocen la línea donde protesto, pero si me apetece te llego a la noche Si me apetece te llego fresco Te llego fresco, te llego fresco Latinas Latinas Latinos y latinos hoy Latinas Orgulloso de ser latino No hay frontera en mi mundo, el cielo es mi destino Ten cuidado si no te gusta este ritmo Reservado como el vino añeo y mafino Orgulloso de ser latino No hay frontera en mi mundo, el cielo es mi destino Ten cuidado si no te gusta este ritmo Reservado como el vino añeo y mafino De Colombia pa'l mundo Saben que la rompemos Somos más los buenos Latinas Latinos Latinoamérica Latinos 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 y latinos hoy ¿Cuánto tiempo buscando esto? Buscando esto, buscando esto Música libre sin ningún pretexto Sin ningún pretexto, sin ningún pretexto Conocen la línea donde protesto Donde protesto, donde protesto Pero si me apetece te llego fresco Te llego fresco, te llego fresco Música 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 Música